Tú te mirabas como nadie más Como nadie más Como nadie más Eh, eh Me mirabas como pa' pecar Como nadie más Como nadie más Y es que tú Me tenías delirando como ese alcohol Te vestiste de villana con ese amor Y yo era cómplice de tu locura Y no me jures tú que no sabía de mi ruina No, cuanto a ella con la vecina aprendía Un tequilo nubo Y hoy que subo new con todo el crew Dicen que no eres mía No, que no confíe en otras niñas, otras riñas, yeah Me guardo en los ojos y yo vuelvo a mal decirme La sorriera en la suerte como yo lo insisto Buscándome la vida gritando en delay Soturándome la herida que en mp3 Por si por mi yo me sacaron del cielo Hoy otro para el racacielo Para gritarlo más cerca de un ángel que lo siento Mientras rebota hasta el suelo Ahora rebota hasta el suelo Ahora rebota hasta el suelo Ahora rebota hasta el suelo Tú me mirabas como nadie más, eh Nadie más, como nadie más, eh Tú te mirabas como pa' pecar, yeah Como pa' pecar, eh Pa' pecar, yeah Y despertamos drogados, nena Mi mano la traes atrás Eres la bala de Tupac Dame la vaina del lugar La marihuana es mi real life Pa' que se la come al real Viene en su cuarto y es mi rap Pa' que me ve como un pegao Y ayer pensaba que esto lo daría por ti Y recordaba que esto te la doy por mi, ey Te aprendiste otro feeling ya Y salí a la calle como un dios Y de esa nariz de cristal Me hiciste el amor en dembow Y tú eres otro vicio más Sé que tu sexo me alocó Mientras me lo mueves pa' atrás Tomando a ya en el malecón Y si en la noche me llamas Te llamo, nos vemos más Cuando agarres el teléfono Responde tú te quiero dar Y si en la noche me llamas Te llamo, nos vemos más Ey, ey Cuando agarres el teléfono Responde tú te quiero dar Haciéndolo en la noche Haciéndolo en la noche Haciéndolo en la mañana En el fin de semana En la esquina de la sala En la orilla de la cama En la orilla de la playa En la esquina de la silla En el fin de semana Número en la cabrera Tu te mirabas como nadie más Como nadie más Como nadie más Como nadie más Me mirabas Me mirabas